Hola, ¿cómo están amigos de mi canal? Aquí nuevamente en su secuencia de recetas y cursos de cocina peruana.com En esta oportunidad vamos a hacer un pescado al vapor Para las personas que de repente sufren un poco del estómago De repente no pueden comer mucho condimento Entonces vamos a proceder a hacer un pescado al vapor Con un poco de legumbres Vamos a explicar entonces cómo podemos hacer este plato Que es un plato facilísimo de hacer Lo pueden hacer en cualquier época del año Ya tenemos acá nosotros el filete de pescado Lo único que hacemos es nosotros Como es para una persona que sufre de repente algún mal Y solamente le puede comer pescado Entonces lo que hacemos es solamente echarle sal Nada más al filete Ya Entonces ya tenemos el filete acá Y lo único que hacemos es Echarle sal Este pescado va a ser al vapor Nada más Echarle lo necesario de sal también Solamente la parte de arriba Y ya tenemos acá una olla O una cacerola Con agua hirviendo Con agua hirviendo ya Acá yo tengo Como una especie de vaporera En las ollas normales No viene Pero hay ollas que tienen una vaporera Entonces que hacemos Ponemos nuestro filete de pescado En la parte de ahí Ya Y ponemos nuestro pescado Y de una manera Las legumbres Las legumbres de repente Las podemos tener cocidas Pero en esta oportunidad Vamos a ponerlo Legumbres A un costado Ya Y listo Si ustedes quieren aromatizar Con alguna hierba Le podemos poner con alguna hierba Lo que podemos poner es también Cebolla En rodajas Y listo Ya Nada más Y lo que hacemos ahora es Tapamos Y esto va a ser Con una olla a presión Ya Solamente así de sencillo Entonces dejamos unos 10 a 12 minutos Dependiendo del grosor de pescado Que no sea tan El filete tan grueso tampoco Ya Entonces Vamos a dejar que termine Ya tenemos entonces Nuestro pescado a vapor Que está ya Listo Como ustedes verán Ya Y lo que hacemos ahora es Lo vamos a retirar Ya Entonces Y vamos a proceder a servir Ya Entonces Sacamos nuestro pescado a vapor Ya Y ahí lo tenemos Lo servimos Igualmente las verduras Si ustedes gustan Las verduras Las verduras Las pueden hacer aparte Ya Hay un Una secuencia De video Que hay una técnica Como blanquear verduras Zanahorias Y vainitas Ya Entonces Vamos sirviendo Nuestro pescado a vapor Como les decía Pueden Consumir Las personas Que de repente Sufren De algún mal De repente O están un poquito Delicadas de salud Entonces Ahí tenemos Nuestro pescado a vapor Yo tengo acá Legumbres cocidas Y le ponemos De igual manera Ya En este lado Entonces Ahí tenemos Nuestro pescado a vapor Ya Para las personas Que No pueden Consumir Demasiado Aceite O condimento Solamente así Al vapor Y Tenemos ya Un plato más Para que ustedes Puedan degustar Y puedan disfrutar Y así Comer algo sano Y natural Nos vemos En una nueva secuencia Y agradecerles A nuestros seguidores Y a las personas Que están suscritas Nos vemos En nuestro canal Hasta una nueva oportunidad Hasta una nueva oportunidad